Vengo desde abajo con la máxima humildad Voy a toda velocidad, no me han podido a mi parar Música de barrio vienen y se van Han sido varios, me sobra el talento como sobran adversarios Me gusta fumar, dispuesto a ganar, nadie puede comprar Se acomodita y pido la cita, nadie se limita Yo sé que le gusta, me quieres hablar El policía, por hacer mi poesía Su flow me los como, pasa otro pomo Un otaku que me tira, ni le hago caso Me anda buscando la tira, en corto lo atiendo Ya ni tiene ningún caso, reten yo no paso a paso Sigo progresando, los guanapuatos son las villas locas Representando me han tirado, pero sigo bien parado Un abrazo a los que me han apoyado Sé que siempre ser así, ya que no lenguaje puede irse de aquí Y vamos a ver de como nos toca, saca la mota Cuando te corto su nota, toma la nota pa' que no se te olvide A Chile yo no creo todo lo que usted escribe Nomás pa' que se fije, ahí les botra pa' que cierre su pinche pico Me dan risa como Laura Pico Tumbado me explico, fumando me explico Le pego un flow, cristaleando con los compas Rolando un blon, en cuanto se ve la inspiración Papa punch pa' mi, y para usted la pampa Porque el Diego viene aquí, estoy por si quieren más Y corriendo te me vas de aquí Mira quien llegó, llegó papi Vengo desde abajo en tus cocinas, se escuchan esos bajos Yo tomo un atajo y fue sobresalir desde el pinche barrio Vengo desde abajo en tus cocinas, se escuchan esos bajos Yo tomo un atajo y fue sobresalir desde el barrio Ya se la sabe loco, Diego de Diego Moreno Gracias por ver el video